Puerto Rico, este disco está dedicado a ti, porque en tu seno atesoras la sangre que llevo yo. Los amantes quieren con locura, y sus playas no tienen rival, con sus noches bañadas de luna, en la gloria de todo mortal. Borinquen, tierra de mis amores, tienes un raro encanto tropical. Isla, yo que te quiero tanto, paraíso de embrujo, de embrujo celestial. Borinquen.